Dios hizo el cielo y la tierra, nos dice el libro del Génesis, en seis días y descansó el séptimo. Y así surge entonces el tercero de los mandamientos que significa guardar el día del Señor. En el Antiguo Testamento, el sábado, para nosotros los cristianos católicos, el domingo. Esto significa dedicar ese día no solamente a la alabanza y a la oración, sino a dar culto verdaderamente a Dios. Y aprovechar entonces de fortalecer todo lo que significa nuestra fe, la vida de familia, el descanso y sobre todo el repotenciar nuestra vida para que a lo largo de la semana sigamos nosotros haciendo las cosas que debemos hacer en el nombre de Dios. Amar, respetar y celebrar a Dios. Ese es el sentido del tercero de los mandamientos.